Hola, ¿cómo están todos? Soy Mariana Varela, Miss Universo Argentina 2019 y quiero decirles que me considero una mujer muy fuerte y quiero que todas las mujeres del mundo lo sean, entonces quiero ganar esa corona universal para transmitir este mensaje por todo el mundo. Primero voy a prepararme muchísimo porque soy una mujer que es muy perseverante y se esfuerza mucho por conseguir sus objetivos. Y segundo, ser yo misma, ser auténtica y mostrar que soy una mujer simple pero que realmente se esfuerza por sacar adelante de sus iniciativas. Ahora vamos a jugar this or that. Dulce de leche. Facturas o alfajores. Esto es muy difícil. Alfajores. Mate dulce o amargo. Dulce, porque el amargo igual lo tomo pero yo soy muy dulcera. Me encantan los dulces, entonces le pondría hasta chocolate, dulce de leche. Glaciar perito moreno o catarata. Catarata, porque hace calor y yo soy mal. Malbec o torrontero. Malbec. Los domingos en familia, ¿es de pasta o de asado? De asado. Asado de papá. El mejor consejo me lo dio mi papá y me dijo que todas las personas que están en el público tienen los mismos miedos que yo entonces no tengo por qué sentirme inferior ni sentirme asustada. Tengo que hablar simplemente con seguridad y contar lo que soy como persona y como mujer. No, realmente maquillaje siempre me gustó mucho entonces me las ingeniaba. Pero de pelo nunca me lo sequé. Tengo que confesar que hasta dormía con el pelo mojado que muchos estilistas me van a matar, pero aprendí a secármelo y estoy feliz de secarme el pelo sola. Bueno, mi ángulo perfecto es este y es porque tengo una ceja más levantadita porque la puedo mover y levantar y la otra no. Entonces uso esta para darle más el tope con las cejas. Y ahora para hacer la selfie perfecta busco la mejor luz, mi mejor ángulo y... Miss Universo Domingo 8 de diciembre A partir de las 6.05 Centro Por Telemundo